Hola, hola, hola chicos, ¿cómo están? Bienvenidos a un nuevo Chisme Sumo de esta semana, aquí temprano, para que vean que su esperancita trabaja duro. Solamente para traerles el chisme, y también porque ya somos 149 mil, así que por eso estoy contenta, y aquí pues, vamos a empezar. Vamos a empezar con este conjunto de besos que se dio el Chase con esta chica en la nueva película que hizo, solamente para ver cómo reaccionaban. Espero que a nuestra amiga Charly no le duela tanto, pero ¿qué? Charly, tú te ves como diferente. Charly, perdón, no sabía que te iba a afectar tanto, perdón. Ah no, pero si esta no es la Charly. Esta chica se está haciendo famosísima en TikTok solamente por tener un filtro de la Charly. Tiene millones de visualizaciones en sus videos y solamente tiene tres, y ella ya está pasando los 200 mil seguidores, solo por el filtro. Vamos a seguir con la Lele Ponce y su novio, que están siendo cancelados, canceladísimos los nenes. Resulta que tienen ahí un animal exótico, nadando con ellos en la piscina de su hogar. Pues al animal se le ve muy feliz, le ven los ojos, está contento. Pues yo creo que no. Pues este reptil, aparte de no estar en su hábitat natural, pues está ahí amarrado con una cinta. Tiene la trompa toda sellada, ¿por qué? Ellos se disculparon diciendo que había gente extraña en la casa, y es por eso que no podían tenerlo como al aire libre, sin ninguna protección, porque no conocía a los demás. Tal vez los podía agredir. Pero chica, ese no es su hábitat del animalito, mejor devuélvelo y adopta a un perrito. Vamos con esta influencer, Ava Luis, que pues se puso un poco loquilla y empezó a tirarle al Bryce. O sea, a tirarle en serio onda. Quiero tener con Bryce. Y todos pensaban que la habían hackeado a la chica. Y dijo, no, 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 no estoy hackeada, solamente estoy caliente. Y también le pusieron, oye, pero o sea, Bryce tiene novia. No me importa que Bryce tenga novia, quiero tratarme... Ah, qué directa. Bryce, mira tus mensajes, te mandé una muestra gratis de mi OnlyFan. Y después se burló, ¿no? De Tony López, me bloqueó porque estoy arriba de la edad de consentimiento, porque, o sea, ya saben lo que pasó con Tony. Y Dixie, sé que juegas para los dos equipos, déjame comer tú. Obviamente los fans de Addison y Bryce fueron a atacarla a la muchacha porque esa es una falta de respeto total. Addison puso mío con una foto de Bryce. Y ella todavía respondió a esto. ¿Por qué no puedes compartir si tú también eres linda? Hay gente a la que se le debe cortar el internet. Vamos con el tema de Luisa Fernanda. Últimamente cuando le nombran a Legarda, ella trata de decir que no lo quería. Que, por ejemplo, la canción de mi regalo no era para él. Que la verdad nunca se amaron. Que fue como un gustito, una relación pasajera. Como de minimizar el cariño. O los bonitos gestos que se hacían. Ahora, pues, la criticaron por un tatuaje que tiene que dice Lega. Salió a decir de que, ¿cuál Lega Legarda? Nada que ver. Yo me puse ese Lega por Lega Legado. Vayan ustedes a creerle, pero en TikTok dijeron esto. Mi tatuaje que dice Lega no significa legado. Dice Luisa Fernanda. Por eso preocupe, Luisa, que a todos nos pasa igual. Yo, me pasa exactamente lo mismo. Vea, este tatuaje que pone Ana aquí, no es por mi ex, no. Es porque me gustan los anacardos. Ah, pues si es así, te entendemos, Luisa. Te entendemos, obviamente, que es por legado. Vamos con un tema. Ay, no puede ser que volvió al chisme sumo. ¿Por qué? A gusto, el proseguidor favorito de TikTok. Volvió a las suyas. Yo pensé que ella se había calmado, pero no. Esta vez la agarró contra Mont. Diciendo de que tenía la cintura más linda del TikTok. Y que la va a agarrar. ¿Cómo? Que Mont Pantoja tiene la mejor cintura de TikTok. Y yo voy a agarrar la mejor cintura de TikTok. Porque nadie, quitando a Edwin, quitando a Edwin, nadie la ha agarrado. Y yo voy a ser el único en agarrar la cintura de Mont Pantoja. En el video respondió Jimena Jiménez. ¿Qué ganas de darte una cachetada en nombre de todos? Por supuesto que sí. Y también Mont Pantoja. Dijo lo siguiente. Chelitos los amo. Créanme que estaré bien. Aparte que sé que ustedes me protegen. Y nombró a Edwin, Ingratax, Edgar. Que también lo hacen. O sea, también la van a proteger. A ver Augusto. Yo pensé que ya habías cambiado tu contenido. Ya la gente te estaba viendo de otra forma. Y volviste a lo mismo. ¿Quién te entiende? Y bueno, vamos ahora con los chicos de Zeta Noob. Porque se volvieron a reunir. Están todos juntos. Pero ese no es el problema. No, 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 no. La cosa es que se han estado tirando indirectas. Primero los fans, ¿no? Entre ellos decían, oye, ahí en el grupo falta la rubia. Por fair. Y otros que decían que no, que no faltaba nadie. Como este comentario. Me gusta más así el team Miss Gems, Andy y Kep. Sin ninguna rubia. Team Zeta Noob. Y pues este Andy le pone like. Ya sabemos lo que significa like. Pero las indirectas no quedan ahí. Ya párenle a sus indirectas. Dice Fer. Les recuerdo que están bien grandecitos para andar metiéndome en sus polémicas. Por algo me salí de su grupito. Y pues una de las gemelas, Tatiana, quiso quedar como bien. ¿Puede ser? Y dijo lo siguiente. ¿Saben qué es lo peor? Que a mí Fer no me cae mal y ella lo sabe. Que se distanció sola por obvias razones es otra cosa. Tal vez no te cae mal, pero te cae mucho mejor, Domelipa. No lo niegues. Igual, o sea, entre las amistades y el amor, la química no se puede esforzar. Tampoco vamos a tacharlas por eso. Además, Fer está en otra onda. Ahora está pues haciéndole dudos. Me corrigieron. Me dijeron que no era estadounidense, sino canadiense. Mostly Luca. Y aparte, él también le responde. Hola. Igual eso es una respuesta. ¿Será un acercamiento? Puede ser. ¿Quién sabe? Nosotros acá shippeamos todo, gente. Todo lo que venga. Vamos con la sección. Que la va a extrañar. Y se cumplió la profecía. Que la va a extrañar 2.0. Por fin llegó. Es una nueva era. New Generation. Ahora sí, el Rod Contreras dijo que la va a extrañar definitivamente. Vamos a ver cómo iba la cosa antes de llegar a que ellos ya no están más juntos. Resulta que primero las FBI del team que la va a extrañar estaban diciendo que la Dome y el Kevlex se encontraban juntos. Porque mandaban pistas que estaban en la misma sala, con las gemelas en los mismos muebles, se veían las mismas plantas, el mismo ventilador y no había duda que estaban en el mismo espacio. Luego dijeron, bueno ya las gemelas y el Kevlex se fueron para Ciudad de México, ya fue, ya la dejaron a la Dome. Y resulta que la Dome también se fue para Ciudad de México. Luego nos fuimos para atrás, cuando la Dome se le ocurre hacer un en vivo y dice que ya no estaba con Rod hace más de un mes. Yo ya no estoy con Rod desde hace un mes. Un mes más, un poquito más. Un mes. Y ya terminamos como amigos, somos amigos. La razón por la que terminamos, ambos sabemos cuál es y no es mi culpa. Ok, ahí queda. Y ya les quería contar, para que dejen de hacerse historias. Ahorita estoy aquí, estoy aquí en el depa donde están todos. Además le preguntaron por qué no fue a la fiesta del Rod y era, pues, por obvios motivos. Entonces, ¿por qué no fuiste a la fiesta del Rod? Por eso mismo. Porque él y yo, aunque siguiéramos hablando, ya no éramos nada. Entonces yo dije, o sea, ¿yo para qué voy a ir a una fiesta? O sea, ilusionando a él de que podemos volver a hacer algo, cuando en realidad ya no. Ya no, ya era forzar las cosas. Y si volvíamos a intentar las cosas, podríamos haber terminado en la mierda. Podríamos haber terminado muy mal. Y no quiero eso. Puede ser que se iban a malinterpretar las cosas y ella prefirió la distancia. Además aclaró que ella no manda indirectas, ya no más. No tengo por qué estar, no tengo por qué tirar indirectas. No tengo por qué hacer nada, no tengo por qué hacer guato, no tengo por qué hacer pedo. Terminamos bien como amigos y fin. Yo ahorita no tengo nada con nadie, no tengo por qué tener nada con nadie. Y por el momento quiere estar sola, que no la vinculen con nadie. Es decir, que no la vinculen con Kedle. Y creo que estoy aprendiendo mucho de los errores de la gente y los errores de lo que pasa realmente. Es que en serio siento que no me ha dado el tiempo de saber qué quiero. En un momento en el vivo, ella se puso sentimental, se puso triste, empezó a lagrimear, a llorar. Porque creía que sus fans no le iban a entender lo que estaba contando. Se comprende un buen. Gracias. En serio, tenía miedo a que no me entendieron. Pero gracias por hacerlo. Me acabo de maquillar, no puedes llorar. Por suerte tiene fans que sí la quieren ver bien y pues le dan todo su apoyo. Además, la pregunta del millón. ¿Estuviste con el Kedlex? Me vi con Ked y con, bueno, con todo el team en realidad. O sea, no solo que vamos a vernos tú y yo. No, o sea, puede que vamos a vernos todos. O sea, estaré chido. Estaré chido como estar en el trip. Siempre hemos sido muy buenos amigos. Antes de que yo anduviera con Ked el año pasado, fuimos muy buenos amigos. Y ambos lo sabemos. De hecho, por eso nunca, o sea, en el momento que terminamos la relación, nunca fue de que sabes que te odio, o sabes que no sé qué, o no. Simplemente fue como, ok, dejémoslo a pasar. Somos unas personas maduras, no pudimos con la distancia. Así que todas las pruebas que enviaron están en lo correcto. Ellos estuvieron juntos, pero también dice que hay que normalizar ser amigos de los ex. Lo que aún no entiendo es cómo no pueden normalizar. O sea, cómo normalizaban que yo andando con Ked sea amiga de Rod. Y ahora no puedan normalizar que yo ahora, estando soltera, no pueda tener amigos y no pueda ser amiga de mi ex o algo así. Porque, qué rollo. Pueden estar tranquilos porque yo siento que es mi momento. O sea, es el momento de estar sola. Es el momento de apreciarme, de saber lo que soy, de darme cuenta de lo que quiero, lo que no quiero, lo que me hace feliz, lo que no. No sabemos si la Dome va a regresar con el Kevlex. Porque aunque aquí estuvimos bromeando con el tema, no se olviden que el Kevlex también la dejó de lado cuando estuvieron lejos. Separados. No le tomaba mucha importancia a la relación y pues Dome Lipa sufrió en su momento. Y tampoco, por favor, digan que el Rod es una santa paloma. Porque acuérdense que hubo los rumores que la engañó. Así que ella sabrá a quién perdona. Tal vez viene alguien nuevo y nosotros nos quedamos con la boca abierta. Por su parte, pues el Rod Contreras también ya está en Ciudad de México. O al parecer ya está yendo para allá, pero la cosa es que se va a ir de la casa de sus papás. Y por si acaso ya borró las fotos con la Dome. Para que quede claro que ya no están. Igual el destino los une en un juego de TikTok. Donde está jugando y le sale Dome. La suerte del Rod. Por su parte, también el hermano de Dome dice que la va a apoyar en todo lo que ella decida. Apoya a Dome en la decisión que tome. Claro, completamente. O sea, perdón. La familia le decimos. Sabe, no le podemos dar una orden de que no haga lo que ella quiere. O sea, ella sabe lo que piensa. Ella sabe las acciones que toma. Además, aclaró en unos tweets que no malinterpreten sus comentarios. Porque él, de verdad, le tiene mucho cariño al Rod Contreras. Y no tiene nada en contra de él. Y como dije, esta historia continuará. Vamos con la sección privé. Quédate aquí para ver a privé. Eh, resulta, parece, acontece que los privés no están en el edificio donde se mudaron. Parece que están en otro lugar prohibido, iba a decir. No, un lugar como se llama, oculto. Que nadie sabe dónde es. Porque en unos días ya se celebra el cumpleaños de Marian y Orson. Y parece que la van a pasar todos juntos together. Por otro lado, hay un mensaje que a mí me sorprendió, pero muchísimo. Es el libardo mostrando sus sentimientos, escuchen. Hace mucho no sabemos cómo estamos. Desconocidos ya somos. Está enamorado. Bueno, ilusionado. Ilusionado todavía. Me sorprende, me sorprende leer estas cosas del libardo, pues. ¿Se acuerdan que Naim había invitado a JJ a unirse al team privé? Todo él bien amable y amoroso. Pues le preguntaron a Jan. Oye, ¿qué te parece que JJ pueda estar en su team? ¿Te gustaría Jimena en privé? La verdad que yo no, yo no, hasta que no conozco a las personas. O sea, convivir con una persona es muy complicado, sí. Para estar con alguien o convivir con alguien es... Es muy, muy, muy complicado. En pocas palabras y en bonitas palabras, dijo que no. Que no pasaba nada. Claro, como yo dije anteriormente, no tienen el mismo estilo. Dejen a cada uno que crezca por su lado. Además, Jan también se ríe, se ríe. Digo que se ríe porque no lo niega. Escuchen. Están hablando acerca de que ellos pueden ser amigos con derecho. O sea, Jan y Dalen. Y él solamente se queda escuchando. No dice, no. No hace gesto. Ni nada. Con Darian, esta de las chicas creo que están ahí. No, hombre, no son novios, creo. Amiga. Amiga con derecho. Sí, uuuh. Ahí saquen sus conclusiones. Y al otro lado del charco, o sea, allá en las Españas, Naim se tuvo que despedir de su amiga Mar. Pues ahí ella tuvo que hablar con su familia, tuvo que ir a ver a su mamá. Y él estaba como triste porque la estaba pasando súper bien con ella. Hasta se maquillaban juntos, imagínense. Está preciosa, joder. Es que ella dice que sin maquillar no puede grabar nada. Pero ahora os vamos a enseñar cómo nos maquillamos. Ya. Que no se note mucho, este sería nuestro resultado. Lo que me sorprendió mucho de este video fue que, bueno, primero que Mar pone contigo pasan las horas volando. Pero Darian puso amo. O sea, esta pareja sí le gusta. La de Naim con Mar. Es lo que me da a entender. ¿Ustedes qué dicen? Además, Naim, que está muy ilusionado, pone esa niña me devolvió la sonrisa. Ya se verá qué pasará después. Hasta aquí el video de hoy. Si te gustó el video dale like, suscríbete y activa la campanita. No te olvides que tengo Instagram y otro canal de YouTube que puedes ir a visitar aquí abajo en la descripción. Ya sabes, puedes ir a ver el chisme por donde quieras. Sécame la vuelta, pero no me dejen. Gracias. Gracias.